Es muy importante para mí. Esta novela fue lanzada en un encuentro mundial en el Perú, en Lima. Era de la Embajada de Perú. Y tenemos hoy la presencia del embajador, del consul, de los poetas de Perú, que desde tan lejos vino por el aprecio que nos tenemos, por el cariño que nos tenemos. Ha viajado tanto que no pudo llegar a mi casa. Ha tenido que cambiarse aquí y yo me moría de pena y me moría de angustia porque no pude recibirla como ella se merece. Y quiero que ella cuente qué pasó con el último libro que llevé allá al Perú. Porque ese libro está viajando a no sé cuántos países. Está en Estados Unidos, en España, está en Colombia, todo el Perú, Venezuela. Bueno, son muchísimos, Brasil. Pero hay un libro, el último, que yo lo escondí porque tenía una misión especial y le puse. Le escribí y le digo a mi amiga, mira mi locura, ¿te gusta? Y le pegó el grito. Así es que quiero que tú mismo cuentes qué pasó ese día. Ven, mire.